Ando dando vueltas y fumando, Mari Loco de verte en la calle, Mari Yo no sigo regla y no le gusta Por más que me ronquen, no me asustan Te voy a prestar mi flow pa' que te luzca Más ni en el que me toque, se la busca No sé quiénes son ustedes, ni me importa Pero cuando lleguemos, cabrón, te comporta Ando en un Mercedes gris, que me transporta Flow y otra volta, pa' adentro por la corta Ustedes saben de mí, no tengo que hablar Antes de meterle a esto, ya yo era mundial Bájarle al piquete del LeBron en la final Porque llego Jordan, que me va a gardear Envidiosos que me miran y se muerden Yo me gradué leyendo papeles verdes Nosotros te vamos a encontrar si te nos pierdes Ya andamos ready, money pa' que te acuerdes Me ofrecieron un contrato, pero lo negué Yo me pauta y esta gente, dime qué es lo que Me trataron de quitar, pero me coloqué Donde no llegan, quería el cielo y lo toqué Yo no sigo regla y no les gusta Por más que me ronquen, no me asustan Te voy a prestar mi flow pa' que te luzca Cabrón, el que me toque, se la busca La KTM en una goma en el espresso Un roller nuevo, la cubana y par de pesos Solo le cojo el celular a mis panes presos Y tú mordido, hijo de puta brega con eso Yo nunca me atrasé, siempre alante Futurama Con el dinero me casé y tú me lo mamas Andaba de vacaciones en la Pajama Llegó el negrito que la lleva como Obama Y no me llevo con ustedes, claro que no Preguntan por mí y dicen el que coronó Mándale este mensaje a tu jefe si se encojonó Te vamos a meterle a tu gata también, por qué no Me miran con odio y les duele que estoy así Mi piquete es natural, lo traje cuando nací Si ya no te saludo, nunca te conocí Y yo no estoy más alto, fue que me crecí Yo no sigo regla y no les gusta Por más que me ronquen, no me asustan Te voy a prestar mi flow pa' que te luzca Cabrón, el que me toque, se la busca Yo no sigo regla y no les gusta Por más que me ronquen, no me asustan Te voy a prestar mi flow pa' que te luzca Cabrón, el que me toque, se la busca Ustedes saben, baby Baby, yoni La república de los hits Dímelo yo, mo' pa' otra Ustedes saben Ustedes saben Reload Es baby Es baby Yo no sigo regla y no les gusta Reganotas beats La mano de Garo